Hola que tal amigos de youtube, nuevamente por acá les saluda su amigo SomaGamerChapin por acá en lo que es el canal secundario Pues mi amigo te traigo por acá este video rapidín para que tu te enteres prácticamente de cuando termina lo que es esta temporada en la que actualmente estamos Pero antes te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y me dejes por acá abajito de los comentarios que rango llevas hasta el momento Así que por favor cuéntame eso, así de que mi amigo si te das cuenta soy platino 4 todavía pues eso no importa Pero de todos modos acá estamos traiendo lo que es la información, además en mi canal primario tengo un video para platicarte sobre lo que es Sobre lo que es como ganar lo que es dinero para tu diamante totalmente gratis, así de que vamonos por acá En estos momentos le voy a dar por acá a esta área y si te das cuenta la temporada 17 estaría finalizando el 16 de octubre de 2020 Así de que mi amigo más o menos el día de hoy, bueno el día de hoy tenemos 27 verdad, nos quedarían 3 días para el 30 Nos quedarían más o menos 19 días para que termine esta temporada número 17 y se venga la temporada número 18 Bueno y esta inició por si tenías la duda ahí el 21 de agosto de 2020 Así de que vamonos por acá en estos momentos a ver por acá una pequeña información para que tú tengas en cuenta hacia qué rango te estarán de bajando Acá en lo que es el fin de la temporada si tú eres bronce 1 hasta bronce 3 te estarán bajando hasta bronce 1 Y si tú eres plata 1 hasta plata 3 pues te estarían bajando a bronce 2 Ahora si tú eres oro 1 hasta oro 4 te estarían bajando a plata 1 Ahora si eres platino 1 hasta platino 4 como soy yo, en mi caso soy platino 4 me estarían bajando a plata 2 Así mismo si tú eres diamante 1 hasta diamante 4 te estarían bajando a oro 1 Y si ya eres un heroico pues obviamente te estarían bajando hacia oro 2 Así de que mi amigo por favor cuéntame acá abajo en los comentarios qué te pareció esta información Déjame por acá abajito cuál es tu rango mi amigo en estos momentos por favor comparte esta información en todas las redes sociales Así de que de esta manera me despido, un abrazo es Oman Gamer y hasta pronto